¿Cómo funcionan realmente las cosas? El proceso del caviar. Debes limpiarte extremadamente bien, aunque lleves guantes y todas las protecciones posibles. Con mucho cuidado proceden a cortar el pez por la mitad. Le sacan hasta la última hueva y las colocan todas en una bandeja. Después las filtran todas con mucho cuidado.